Tu mami, su madre, 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 su madre. Oye hermano, ¿tá que se mete con la mamá? ¿Qué pasa? Tu mamá es otra mierda. Incuíta bebé, consorros por un metro, se da en un metro y yo entro, bebé, de todo de los águas. ¡Ya te olvidé! Ya, vamos a comenzar. Yo no te voy a pedir plata, amigo, soy recontra millonario. Un ratito que la gente al serio. Ese tío c***** se lo mueve. ¿Ya se va a comer? Bien, tío. Todos los días te veo acá un hincha de los cósmicos, ¿sabes? Ya no, papi, hincha, ¿no? Todos los días vienen por acá. ¿Qué tío se acuerda? Todos los chistes, si nosotros nos olvidamos, ya nos avisan. De verdad, amigo. Y, jaja, cargada. Todos los días vienen con diferentes mujeres, ¿sabes? Gente sí se pasa. No, mentira. Siempre vienen con la reina. ¿Cuánto tiempo de relación tienen con la mami? 22 años. ¿Han pasado pandemias juntos? Bien, go. Si tú has pasado pandemias juntos con tu pareja, eso quiere decir que nada los puede separar, bro. ¿O tú siempre quieres estar con tu mujer más de un año metido en la misma casa? Oye, es algo estresante, bro. Todos los días tenía que jugar ludo con ella. En las mañanas, ayudarle a cocinar. En las tardes, ver películas. Y en la noche, su respectivo tiktok. ¿Cómo que estás cansado? ¿Cómo que estás cansado? Si se trabaja todo el día. ¿Acaso si vas a trabajar? No. O haces, o en la noche no tienes postre. Tiene nada. Uno tenía que hacer su tiktok, porque en la noche, todos los días la mujer de acá te botaba. Después salió ese maldito anuncio que decía que las mujeres salían ¿cuándo? No me acuerdo si eran los lunes. No me acuerdo. Otro día más de chiste. Voy a acomodar al público. Estas chicas me han parecido súper lindas. Mi amor, ¿me pueden regalar una tarajita para abajo? ¿Tienes la cortesía? Gracias, mi amor. Son chicas divinas, chicas lindas, chicas guapas. La que se mira con maldito. La que se mira con maldito. Guaracán, mi reina hermosa. La capelucita. Acomódese. Harry, chévere. El papá de Harry. Acá bajista, pero madre. Solamente para que tú me puedas apoyar de esa manera. El gordito. Causa. Una de la guita abajo me puedes apoyar. ¿Quién es la actitud? Che, me representa eso que tú pesas mal, pero hoy tú no puedes bajar. ¿A ti quién te hizo que bajes? Pues sube, ¿verdad? Mentira. La parejita que te aquí viene de compra. Bien, carajo. Claro, tienes que engreír a tu gama. Tienes que sacarla. ¿No son parejas? ¿No? ¿Algún parentesco? Tu primo, tu familia, amigo. ¿Qué eres de ti? Tu cliente. Ay, ay, ay. Sí, porque le compro su casa, perro, ¿entiendes? El otro piensa mal, oye. De verdad. ¿Estamos acomodando a la gente nada más, ah? Después dicen, ah, no, para atrás no bajes, es para adelante, oye. ¿Para acá? ¿Puedo con una reina caballera ilustre? Chévere. Pues tienes una reina preciosa, de verdad. Por acá. Afortunado eres, perdón. De ti no puedo decir lo mismo, hija. Creo que la dejaste. ¿Está pasando? Por acá. Michael Trevi, Pancho, Pincho. ¿Acabó este pesito? Bueno, ahí caballero, el Oscar de un brazo cruzado. Chévere, amiguito. Gracias. Ahora sí. Qué bonito cuando la gente... A ver. Esa parejita de los sexuales. ¿Se puede acomodar? Oh, mientras que el amor sea puro y sincera, es un interés, amigo. No. ¿Por qué estas partidas se han hecho su marcha? De verdad. Oye, ahora todo es posible, amigo. Va a venir el matrimonio. No sé cómo pueden hacer... Si Ricardo... Mejor no digo porque me cae vendiendo un cien. Por acá. Podría acomodarse una gradita abajo. Un poquito más acá, papi. Que no es tu colchón. Y ahí, hijo, te piensas que tenés un mueble. Este hombre salió con dos mujeres mías. Y los dos lo abraza, va. ¡Conchazo! Ustedes deben tener un papelín de oro, hijo. De verdad. ¿Quién es una morada? Ella. ¿Y por qué logras esa ella también? El colchón. El colchón. El colchón. Es el colchón. Yo también, pesija, baja de peso. ¿Quién te van a comer demasiado? Trabas y tragas, nada más. Oye, ¿qué es lo que? Y yo tengo mi germa que es gordita. Oye, ¿estas gorditas? ¡Quiosco que ven! ¡Quiosco que destruyen! Por ejemplo. Ahí está mi fe vender los turrones. Ahí se va a acabar. Por acá. Como estaba diciéndole. Una moradita abajo. El caballero militar creo que eres papi. Parece. Por acá las chicas. Las que me han pagado 50 centimos entre las dos. ¿Pueden bajar por favor? Si quiero apoyen con una moradita. ¿Sí? Ya que no me han pagado. Apoyen pues. Chicas lindas, guapas. Acomódense. Lindas, bellas, guapas. Pueden acomodarse una heredita. Lindas, bellas, guapas. Feas, mostras. Pueden acomodarse. Mira, es la diferencia. Mi amor, chicas lindas, guapas, hermosas. Pueden acomodarse una heredita. ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! Amigo. Estás de... Mi... Ya. Cuando te encuentres el chiste me avisas. Por ahí la parejita. No, amigo. Que ve, 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 ve. No he hecho chistes. Simplemente es el personaje que yo entro y así hago el papel. Ya. Nada más. Ya. Amiguitos. ¡Poquito rápido, señor! Que estoy apurado. Un poquito rápido. Si estás apurado, amigo, te puedes largar. Yo hago mis cosas tranquilos, con calma, con paciencia. Mira, por ejemplo, las cosas apuradas salen mal. ¿Me entiendes? A mí me han hecho con cariño, con amor, con tranquilidad. Con paciencia. Por eso es que ha salido algo bello y hermoso. Bello, bello. Que tal vez te lo han hecho con maldad. ¿Ves? La han hecho apurado. Por eso es que ha salido así. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cuál es tu nombre? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ha venido a ver el show? A ver, a ver. ¿Quieres pagar también? A ver. ¿Quieres pagar también? Y esto es el reloj que... Apúrate con la hora. Ay, 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 ay. Ahí nomás tranquilo. ¡Apúrate que quiere ver! ¡Quiere ver! ¡O no es mudo! A ver, a ver, a ver. ¿Eh? Yo lo entiendo. ¿Sí? No grabar... No grabar... Yo soy su traductor. ¿Sabes? Acá, a ver. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Yo lo entiendo, pues. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Un ratito. Se puede que está callado porque el chiste está acá. ¿Ya? Por favorcito. Señora, alista mi concierto que entro yo a hacer un concierto de... ¡Ah! ¿Tú también cantas? Por su... No, no se dice por su... Se dice por supuesto. ¡Ya es! ¡Dos mil puestos mismos! Claro, caballero. ¿Y qué? ¿A quién usted... ¿A quién usted se parece? O sea, a su voz. ¿A quién imita? ¿O usted imita su orquesta? ¡Que yo tengo mi orquesta! ¡Yo tengo mi orquesta! ¡Yo tengo mi orquesta! ¡Yo tengo mi orquesta! ¿Sí? ¿Y qué gente lo canta más o menos? ¿Timba, cumbia, santa? ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¿Cómo seguimos su gran orquesta? ¡Los chipis! ¡Claro, ve! ¡Los chipis! ¡Ve! ¡Los chipis! ¡Dito Mauri! ¡Ni lo segura! ¡Los chipis! ¡De la familia Vázquez! ¡Oye, muercítame! ¿Quién te va a entender porque eres especial como tú? ¡Escúchame! Dice que los chipis van a cantar hoy día. Puedes hablar con el señor que vamos a trabajar y que ya su organización lo dejen para después. ¡Ey! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vámenos! ¡Vámenos! ¡Vámenos chipis! ¡Escúchame! ¡Qué maldita! ¿Déjame trabajar? ¡Mamos bolsita, pedí! ¡Quiero trabajando! ¡Los chipis no me interesa! ¡Yo sé que estar en chipis porque eres mi viejo y siempre te lo veo cuando te bañas! ¡Por favor! ¿Ya? Estos quieren una madre que salen así nomás que hay para echarle de una Y esa madre de los chipis de verdad, homo Es sordo y mudo, pero no es sordo, ¿no? ¿Eres sordo y mudo? Escúchame, sordo Escúchame, escúchame No te jodí No te jodí No se vayan a sanar Sordo, escúchame ¿Cómo solo te voy a escuchar? Especial Sordo, escúchame Vamos a ir mudo, háblame Es como que tú lo dijeras Al cojo, cojo, corre Es una falta de respeto allá, por favor Soy cojo, pues no soy chipite Yo soy chipite Oye, oye Para tu maldito Concierto conocimiento Las mujeres realmente son heridas y dolidas Y por dolidas La mujer le digo También que hace mi marido Con una mujer que graba Y es chipite Ella debería buscarse algo Como la de un caballo Oye, ¿tú qué cosa crees? Que la casa de p***o ¿Va a buscar un chipite? Por eso lo dijo la mujer Lo dijo dolidamente Nada más Pero lo más que no somos chipite Y eso pregúntale a tu mujer Y pregúntale a tu hija Y más A tu hija Para que no te sientas sola A tu hija le dejé coja Todo lo que quieras Pero yo estoy con tu mujer O no te metas con mi mamá Oye, hermano ¿Tú qué se metes con mi mamá? ¿Qué causa? Tu mamá es otra m***a No, tu mamá defienda Alvarito, defiéndeme pecho Tú no puedes defender Que sea como una amistad Quieres Defiéndeme pecho Alvaro No ¿Tú qué haces las cosas malas Al meterte con la mamá Y te arriesgo Gracias cholo Ya Porque Se puede enterar Que yo también Que estuve en el cuarto Ahí me caen problemas a mí Hijo Un ratito Entonces Debes ser 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 Por eso se parece a mí Cachetoncito No hagas roche Te ofrezco No es lo que piensas Para hablar de padres Ese c***o No tienes ningún derecho Porque nunca Tuvo calor de padre Bueno Caballo Para eso me haces hablar Ya me c***o Bécil Sacaba Viejo y miento Cómo van a estar Hablando sus cosas Vienen a apoyarse Entre ustedes Yo estoy escuchando Algo que se está diciendo afuera Que hay que apoyar Porque tu hija Tiene dos hijitos Y va a venir a apoyar Para apoyar el domingo No Pero sí hay que apoyarla Está bien Por eso yo hoy día La apoyé en la mesa Y hoy en la cocina Y yo la apoyé Ya Me doblé Vamos a hacer La gran telenovela Del siglo Lo que estaba de moda En el año Más o menos En el año ¿En qué año? ¿Tú te acuerdas De Pasión de Gavilanes? ¿Quiénes se acuerdan De Pasión de Gavilanes? Ha salido De Pasión de Gavilanes Sarita Norma Jimena ¿Nunca te han metido Un pajerrey por ellas? ¿Qué vas a saber? La tía Tía Tú sí sabes Ya no mami ¿A ti qué te gustaba? ¿Juan? ¿Oscar? ¿O? El caballo ¿Puta qué va acá? El caballo Dice que le gustaba Ya Escúchame Vamos a hacer El cosito de Romeo ¿Ya? Ya Ya Bacán Bacán Escúchame Tú vas a ser mi presentador Pero el malito ¿Ya? Tú vas a ser mi presentador Yo voy a ser Romeo Y vos ¿Y a mí? ¿Quién me va a presentar? Se supone que el muchacho Que ha salido Me estaba diciendo Que yo Quiero la alta prenda Primero ¿Quién va? Escúchame Que tú eres Un cantante De alta De alta jerarquía ¿Me entiendes? ¡Ya, ya, ya! Siempre hay Siempre hay Teloneros Que abren el show De la artista Yo, yo, yo Salgo de fondo Entonces De fondo De río De al fondo Señores Ahí tienen que reírse Que son los donantes Nadie me apoya Tienes que salir de atrás Primero entran Los teloneros Y de ahí entras tú Con fuerza Yo salgo del final De final ¡Claro, pe! Tú sabes que primero Entran los pichirruchis Al final lo mejor Los artistas Los famosos La gente la aclama ¿Me entiendes? ¿Ya? ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya! Entendí, ya, entendí Y el mamá va a presentar ¿Él te va a presentar? ¡Presentamos! ¡Ah! ¡Tú, mí! ¿Me entiendes? ¡Ya, ya, ya! La gente va a gritar ¿Me entiendes o no? ¡Pero primero salen los pichirruchis! ¡Claro! ¡Pero primero los pichirruchis! ¡Pero llegaron de conciertos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pero que no entiendes! ¡Pero que no entiendes! Lo defiendes porque es tu viejo, ¿no? Y a mí no importa Yo tengo que trabajar hoy prácticamente con la leche de Joffrey Y los dos son hermanos ¡Ya! ¡Voy a presentar! ¿Quién va a cantar? ¡Romeo! ¿Tú eres Romeo? ¡Es Romeo, papi! ¡Primero, primero, primero van a dar a los pichirruchis! ¡A mí todavía todavía se presentará! ¡Los pichirruchis! ¡Los pichirruchis! ¡Ya, tío, Joffrey! ¡No te preocupes! ¡Los pichirruchis! ¿Quiénes van a ser los pichirruchis los integrantes? ¡Romeo! 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 ¡Pichirruchis! ¡Una otra pata que también es desconocido, me bendito! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Oh, we see now, we see now! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Me gustó, me gustó! ¡Sí, ¿no? ¡En inglés, claro, me es más internacional, me entiendome! ¡Ná, los pichirruchis! ¡Use otra cosecha! ¡Oh, we, we, we! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oh, we see now, we see now! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Sabes! ¡Y ya, 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 ya! ¡Y ya, 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 ya! traducemelo en castellano Joffre el macabro, el malo, el cantante adhesivo Claro que lo ves, así levanta, levanta y como te levantaste el broca entonces vamos a presentar respetan porque yo si no estoy entendido El viejo sea cacudo Lo es que Joffre un joche cabrón, yo entendí eso WOOOOOO ¿Qué estás haciendo? Cuando él entra por la puerta lo abro Claro ¡Maboso! Has dicho que cualquier cantante yo escojo ¿Me entiendes? Claro, claro Me escogen a mi Me escogen a mi Es que tú tienes que entrar Si tú entras te quemas No, es que yo estoy preguntándome porque a mí es la primera vez que me presentan en un internacional en inglés No entres mucho porque la gente va a saber que vas a entrar tú, ¿me entiendes? Tú tienes que entrar en sorpresa ¡Ya, ya, ya! ¡Cójo! 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 Ya, ya, ya Ya, 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 ya Mi tío Caballo está molesto porque en Navidad Papá Noel entró y dijo ¡Cójo! ¡Cójo! ¡Ese es buena, chicho! Ya, me se dio risa Me siento feliz No le tenía fe Dije a Tony que fue la boda esa ¡Risas, nebibai! ¡Everybody comes and never got a fine! ¡Isutamara! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Después entras tú! ¡No me interesa lo que tú digas! ¡Espera! ¡Ya! ¡Afuera! ¡Tamara! ¡Después! ¡Pero! ¡Tamara Gómez! ¡Tamara Gómez! ¡De corazón cerrando! ¡Claro! ¡No Tamara es su hija de caballo! ¡No, no, no! ¡Ella no! ¡Ella no, pe! ¡No, Tamara es su hija de caballo! ¡Tamara, pe! ¡No, Tamara es su hija de caballo! ¡Respeta, pe! ¡No sabe respetar! ¡Tengo no sabe respetar! ¡Tamario! ¡Caballo! ¡Piénsame! ¿Quién es tu, tu yernito preferido? ¡Ay! ¡Oh! ¡Respeta al presentador! ¿Qué tienes? ¡Pura pe, señor! ¡Romeo está apalteado casi una hora! ¡Me interesa la vida de Romeo a mí! ¡Yo voy a presentar a otro cantante! ¡Pura pe, señor! ¡Pura pe, señor! ¡Estamos apurados! ¿Qué pasó? Creo que tengo piojos. ¡Respeta, Romeo, papá! ¡Chablo! ¿Has tirado con la punta, creo? ¡No es frío! ¡Ahí está, Romeo, señor! ¡Presentador! ¡Venga para acá, caballo, por favor! ¡Tiene que presentar, pe, caballo! ¡No! ¡Te queremos dar la otra pata para que no vengas! ¡Por favor, pe, caballo! ¡Vamos a presentar! ¡Nada más! ¡Y nada menos! ¡Y no me interesa tu vida, mijo, cabrón! ¡Escúchame! ¡Te podés sentar! ¡Vamos a puro! ¡La gente quiere escuchar cantar a Romeo! ¡Acomoda, cabrón! ¡Se pudo! ¡Toma cierto, maestro! 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos a presentar! ¡Nada más! ¡Sí! ¡Vamos a presentar, maestro! ¿Quién dice que presentó en el mío? ¿Usted es presentador? Se viene a poner hielo en la cabeza. Ahorita viene. ¡Presentador! Ven, ven, son escuelas de caballo. ¿Cómo dice? ¿Para qué la golpeaba Nicolás? Con tremenda situación. Tía, escúchame, petilla. Esto de acá está medido. No, no, no. Escúchame, don Leoneli. Yo sé que tú estás al lado de don Gilberto, ¿ya? Por favor, ¿ya? ¿Qué sé? Por favor, acá el nicho 51, un favorcito, ¿ya? Espera, mi amor, que más tarde te chupo la sencilla, ¿ya, bebé? Ya, más tarde todo colágeno, bebé, ¿ya? Te amo, mamá Coco. ¡Oy, el presentador, papi! Ya, mi amor, gracias por defenderme en mi vida, hasta que te amo. No, no, no hice mal en escogerte. Es mi costilla, peor, no. Así es como una mujer te ama, me causa. Gracias, mi vida. I love you, bebé. Te amo, mami. ¿Te puedes apurar? Mi Ritz. ¿Te puedes apurar? Ya, 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 ya. Jeje. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya se es. Me he dejado una bola, mira. ¿Aquí hay una bola? Sí, acá hay dos. Es igual, Nachicho. Vamos a presentar, damas y caballeros, al dúo sensacional. ¿Está bien así? Dile a Tony que por la mierda hay que salte afuera ¡Ellos son! ¡Recíbalos con las palmas! ¡El gran y único! ¡Romeo Santos! Un ratito, un ratito Se supone que la guitarra está sonando y el imberbe tiene que estar acá ¡Hoy! ¡Hoy! ¡La guitarra ya está sonando! ¡Pécausa! ¡Ay, ay, ay! ¡No he entretenido ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Una papi! ¡Suelta el balda, papi! ¡Para todas las parejitas! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya vino Tony! ¡Ya está, pues! ¡No! ¡Sí, Tony! ¡Esa está mal horada! ¡Anda, repárala, pey! ¡En Ancón! ¡Lo arraba un nivel! ¡Sí, ahí hay un electricista! ¡Ya, ahora sí! ¡Ya, ya! ¡Suelta la maestro! ¡Mientras tanto me sigo sobando! ¡Apa, Valier! Escúchame, ¿no? ¡Explicamos para acá! ¡Para todas las parejitas! ¿Sí, hicimos? Y solo por un beso se besan Por ahí, parejas, hermano ¿No? Amiga, ¿no es tu pareja? No, ¿qué es de ti? Tu perro Ya, muy bien Entonces, como no son pareja Acá sí, parejita ¿Sí? Hermano, ¿estás vivo? Te querés que se busquen solo Pareja, hermano, ¿no te necesitas nada más de tu sitio? Y solo por un beso Ahí, ya, el que está sentado Arriba también Pipilín Atento, por favor Ya, para todas las parejitas Cuando te diga Y solo por un beso Se da un piquito de su sitio Por favor Ya Pizarra ya pierdes caballo Salta la DJ Y dice así Aventura, baby Aventura Bebesita Hay una mujer Hay una mujer Que no mira mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre Solo puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Papá, creo que la Germán No lo quiere besar el pata Porque su boca huele a caca Vas a quedar mal, cabosa No sabes Escoger Ellos no son pareja A pesar de que te preguntan Son clientes Los clientes no se besan Así nomás Voy a ser Romeo y un día Prohibido el beso En situación de pareja Yo voy a ser Romeo Y tú vas a ser mi guitarrista Un guitarrista profesional, por favor Un guitarrista a uno Vas a ver, tío, son tío Madre, pero ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien, hijo de la pareja! ¡Escúntame, ve! Con solo por un beso Se da un beso Y yo entro De todo y rotado ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! Y me está bien Me pongo dentro yo de fondo De fondo Mi viejo es de que gana mis cosas ¿Qué no te quedó? ¿Entró a mi cuarto? Si no tienes casa ¿Quién se quiere? Me va al cucho Que me han botado En mis dos casas Ya, pero sí ¡Suéltale a mi vie! Yo soy Romeo y Bobby Yo soy Marco y yo Las padejitas ¡Suéltala! Soy Romeo con Chantro ¡Suéltala! ¡Suéltale a mi viejo! A otro hombre solo puede suceder Que solo por su relación se tiene que enamorar Si no se puede amarte, solo no sabe asustarte Te pido la estrella Y solo por su relación se tiene que enamorar Y solo por su relación se tiene que enamorar Y solo con un detrito me llevo a un tempito Y ni siquiera la conozco a ver Y eso significa amistad, eso y amor En cuanto el pan de amor, muerta la alegría Por un beso de su voz que no me ha dado conmigo Alcanzó las estrellas de emoción Su voz que está tensual Y le contigo en mi chica, me canso Y estaba en su lengua, mi herida Y la cara de un poquito se tiene que enamorar Y eso es por eso ¡Ajá! 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 ¡ Escuchame, salió mal ya, salió mal el procededor. Vamos a hacer otro tema, el segundo es porque salió mal. Tiene que salir bien para que Tony entre, porque la gente quiere ver algo acá. Si acá va mal, Tony no va a poder entrar, ¿me entiendes? Que no cante Tony, que fallíes que se... ¡Ay, ya vino, ya vino! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo, yo, yo! ¡Apúrense frío! ¡Yo espero acá en mi turno! Sí, sí, Tony, no te preocupes. Va a cantar primero Salserín. Salserín, ven, para que cantes una canción. Haces Salserín. Ya, vamos a presentar al otro. Tony, no más ya, caballero, no más, no hay otro cantante, nada. Escúchame, Tony, un ratito ya, para que la gente aplaude a Pedro. ¿Me va a salir mal? ¿Por qué te vamos a dar la malograba? ¿Te puedes parar ahí? Por mí te da cambios de Tony a espectador. Es que, escúchame, estamos trabajando y cuando trabajamos no se come. ¿Me entiendes? Estas guan tienen que ir... ¡Por río! Es cuando... No se come. ¿Entiendes? Ahora sí. ¿Puedes decirle que voy a comprar un... Escúchame, mi reina. Te vamos a dedicar el de mitad. Pero yo, 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 igual te sigo esperando. ¿Sigues esperando ya? ¡Ay! A otra chica linda. ¿Qué te parece la chica que está ahí de Polina Verde? ¿Quién, quién, quién? De Polina Verde, pego lo que yo no soy, la rima de Francazón Antonio. ¿La bonita? Sí, la bonita. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está? ¿Cómo crees que se fue? ¿Cómo está la bonita? Ahí está, sentada, perú. ¿Qué? ¿Afueras no sentada? Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Abajo, abajo. Abajo, abajo, abajo. No, nada, nada. Abajo, abajo. ¿Vos qué? Ahí, 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 ahí. ¿Qué pasa? La bonita, perú, de la verde. Ven, 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 ven. ¿Qué pasa? ¿Qué me ha dicho tú? Bonita, perú. Ya, pecado, hasta demora, pe encuentra. Nunca bien era el chiste. Allá. ya, ahí, mira, te conseguí ah, vas a mender, peón, anda ah, no, ahora sí me dice chanqui chanquira me dice chanquira hombre, como hombre hombre, papi, hombre, nada de pico, nada de pico como hombre, causa, por favor solamente si te da más semillas, no te vamos a faltar de peso, ¿va? por favor vamos, tres, dos, uno una pregunta, por si acaso tu cabeza no lo metiste en el water no, no, ahí ya hola me llamo Romeo es un placer conocerla bien el día que te ves llamando y por la gente abrí la música si hay que yo con la bienes a la vez buena aventura es más divertida que bueno, te digo si te invito una cosa y yo te voy a tu boca en tu pie, yo me despido a ver que no has dormido el día, si esta noche que te busque en mi coche y te pañe a los niños y a la vez les quiero levanten hola como hombre te he dicho como hombre no que lo sigas al hombre ay, está rico, excelente escúchame, vas a ser galán como sea, vas a ser galán vas a ser la pareja la demoradita un poquitito más allá galán, ¿ya? hombre, yo le voy a cantar a la princesa y tú lo haces respetar ¿me entiendes o no? miras a la chica ella es tu pareja enfermo yo le voy a cantar a ella tú la defiendes como macho barraní ¿ya? desarrollamos en 3, 2, 1 grabando ¡Suelta, solta, solta, solta! ¡Suelta! es un placer conocerla qué bien te ves hola me llaman Romeo es un placer conocerla qué bien te ves te adelanto y por la cuenta dígame un saludo y me he hecho otra vez otra vez si te invito a una cosa y ya te toco si te lo he escrito pero a tu hijo si me ha ido a esta noche te te gusta en mi coche Romeo dime ¿quiere decirte algo? ¿qué pasa? tu boca huele a caca estaba mal, hermano ¿sabe qué? sacamos una chica bonita del público mejor amiguita ¿podrías apoyarme acá paraíta mi reina? ¿sí? ¿podrías apoyarme acá paraíta? ¿sí? un fuerte aplauso pues señores ¿cuál es tu nombre? Brigitte Brigitte muy bien me ha gustado esa cantazo como la va sí, escúchame ¿de qué parte vienes? Villa Salvador tiene cara de ratera escúchame no, de canchera así que vienes cancha por la plaza de armas de Villa ¿me entiendes? mire, en esta ocasión tú estás conmigo ¿ya? pero me he engañado con mi mejor amigo que es él ¿ya? él se va a llamar Don Omar yo me llamo Yofrecito pero en esta ocasión me voy a llamar Romigo Santo ¿ya? tú te vas a llamar ¿cuál es tu nombre? Brigitte segunda te vas a llamar tu nombre te llamo mejor ya analiza ¿ya? analízame el culo ¿te parece? sí, está bonita ese nombre lloro, lloro, lloro tú te vas a llamar Elba ahí está Elba Elba y yo me llamo Elba Larga ¿me entiendes o no? Arbolito no tú Tony te vas a llamar Elber Elba chica ¿me entiendes? amiguita cada vez que yo lo canto a él tú lo coqueteas a él que yo no me di cuenta cada vez que yo te canto a ti él te va a coquetear a ti que yo no me di cuenta prácticamente los dos me cagaban por favor ya si le haces bien de mi parte tú y a tu amiga le invitan a la pollería ya acá Norkis que está en Girón entramos olemos y salimos vamos 3, 2, 1 y dice así otro DJ J choc Jan choc choc ¡Suscríbete! 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 ¡Analízate el culo! ¡Analízatelo a mí! la reconstrucción por favor ¡Toni! ¡Ahora vas a entrar! Te dejaron mera pendeja ni contigo ni conmigo la culpa que tiene usted por dejarlo irse ¡Toni, canta! ¡Toni! ¡Toni! ¡Aquí no es Toni! Aunque no lo creas, te lo juro y te aseguro, mujer y ya te olvidé ¡Ya no caraste!